Se me temo en la vida, a punto que ya no sé, pero está conmigo una nueva sensación Que acaricia y la calor, y llena de sentidos, amanece sin sabor De la noche es lo que fue, pero está conmigo Una luz que ciega y da, la impresión que va a estallar, y cada día lo mismo Ella es, ella es, ella es, la resurrección Siento el aire, a punto que ya no sé, y el deseo de vivir en la mar Estrella en el medio de una vez, ella es, ella es, ella es Cautista el aire, a punto que ya no sé, y el deseo de vivir en la mar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!